Estamos en conversaciones y yo estoy muy feliz de tener por acá a mi querido Fonseca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo contento de tenerte por acá en México, muy trabajador además, y estarás precisamente en este programa que también ya queremos verlo a través de las estrellas y Univision, el retador de juez. ¿Qué tal la sorpresa? Pues estoy muy emocionado, sobre todo me siento muy honrado que me hubieran invitado a ser parte del retador con tremendo equipo de jueces que hay en esta temporada y con tremendo programa que es el retador poder apoyar, poder aportar con medio de mi experiencia en la música a los participantes y sé que además va a ser muy divertido porque esa mezcla del retador de música con comedia y con baile lo hace único, entonces muy emocionado de arrancar ya mi papel ahí en el retador. Ya te habíamos visto de juez en otros programas, pero ¿qué vas a estar viendo tú acá calificando? ¿O si existe esto de voy a ser el juez malo, el juez bueno, o qué te han dicho la producción? No, al revés, lo que me han dicho y yo lo que creo que uno siempre tiene que hacer, pues cuando tiene la oportunidad de trabajar en algo así, es ser uno mismo, ¿no? Al final del día yo creo que yo vengo acá a compartir lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera y a poder dar un buen consejo porque yo sé que la gente que está ahí está porque quiere crear una carrera y están construyendo su vida y su proyecto y creo que no hay nada más importante que a uno alguien venga y le diga mira, yo creo que puedes mejorar esto, o esto salió muy bien, o sácale más provecho a esta parte de tu cantada o de tu bailada, sin que yo sea pues profesional en el tema de baile pero pues daré mi opinión siempre con mucho respeto y sobre todo con muchas ganas de poder ayudar. Oye Fonseca, ya son más de 20 años en este medio. 20 exactamente, cumplo este año. Fíjate, de que iniciaste en Colombia y luego empezó tu proceso de internacionalización, ¿cómo ves la música actualmente? ¿Es más fácil, es más complicado, sigue siendo igual de difícil poder tener una carrera sólida como la tuya? Pues mira, yo creo que estamos en un momento bien particular porque cuando yo arranqué hace 20 años, no existían toda esta cantidad de plataformas digitales, tipo todas las que hay hoy en día, ¿no? Spotify, Disney, iTunes, bueno, todas las que hay y no existían todas las redes sociales tan fuertes, Facebook y Twitter tal vez ya, o Facebook de pronto ya estaba ahí en el panorama, pero todo esto hoy en día son las vitinas para que cualquier persona igual desde su casa pueda producir una canción, hacer un video, montarlo en su canal de YouTube, ¿no? Montar su canción a las plataformas y creo que eso lo hace más competido, obviamente, hay mucha más gente ahí en la arena guerreando una carrera, pero a su vez también, pues lo, de alguna manera lo democratiza también la música y creo que estamos en un momento tremendo de la música latinoamericana en el mundo y están pasando cosas increíbles. Bueno, además que eres un cantante músico que dignificas la profesión y eso es, pues le corresponde a los artistas precisamente, porque si no lo hacen ustedes, pues creo que nadie lo va a hacer. Muchas gracias. ¿Estás contento, de acuerdo con las nuevas tendencias? ¿Te gusta lo que hay actualmente? ¿Lo consumes en cuestiones de música? Pues como en todo, ¿no? Hay algunas cosas que me gustan más que otras. Me gusta, obviamente, todo, digamos, todo este boom del género urbano es algo a lo que le tengo mucho respeto y admiración por lo que han hecho. Creo que ha sido un movimiento que además ha mostrado que, como dicen, la unión hace la fuerza porque desde el principio veía uno todas las colaboraciones entre unos y otros y han logrado crear un movimiento increíble. Hay algunas cosas que a la gente me gustan más que otras, pero... ¿Tienes cantante favorito o cantante mujer o...? Pues hay muchos que me gustan. Me encanta lo que hace, digamos, un Danny Ocean. Me parece increíble lo que hace Danny Ocean. Hay cosas de Balvin que me encantan. Hay cosas de Maluma también que me gustan. Bueno, los clásicos, ¿no? Wisin y Yandel, Yankee. Puede ir uno por todos lados. Tego Calderón me encanta. Creo que es como... Bueno, y aparte que existe con ellos. A la par en muchas de las carreras con ellos como Dar Yankee o Nomari y demás. Sí, 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 sí. Exacto. Entonces, pues he ido conociendo poco a poco ese género y... Y pues, como te digo, mucho respeto y... Y sobre todo, creo que han construido algo increíble. Bueno, estar aquí en Televisa también habla de... Yo recuerdo por ahí del 2008 un tema de telenovela que te abrió las puertas de Alma de Hierro. ¿Qué significa estar ahora por acá también? Pues Alma de Hierro, como dices tú, me abrió las puertas en ese momento. Fue además muy bonito lo que pasó no solamente con la canción, sino pues con la novela y eso pues hizo que pasaran cosas muy especiales y es una canción que siempre que estoy en México, pues de concierto, no puede faltar en el repertorio. Es indispensable. Es indispensable. Y me alegra, pues como dices tú, esa fue la... como mi primera puerta, mi primera entrada a Televisa y ahorita que estar acá, pues es muy emocionante. Han sido muchos años de... de estar picando piedra acá en México y... y abriendo un espacio para mi música y... y de verdad que lo digo de corazón, es un privilegio que en este momento me hayan hecho esta invitación. Y estás, aparte, combinándolo con la promoción de tu disco nuevo, Viajante. Y además lo lanzamos hace nada, hace un par de meses lanzamos Viajante. ¿Y qué tal? Y... y aparte, pues Viajante, como hablábamos ahorita al principio, es mi manera de celebrar estos 20 años de carrera. Entonces, qué mejor que poderlo celebrar con... pues con esto del repertorio. La verdad que para mí es... es... es como el... el timing perfecto que estuviera llegado en este momento en mi carrera. ¿Y qué vamos a encontrar en Viajante? Viajante es un álbum de... de 10 canciones. Es un álbum que para mí representa... cada una de esas canciones representa como algún capítulo de... de estos 20 años de carrera y lo digo a nivel de... de sonido. Y eso fue algo que no... no hice yo como a propósito, pero ahora cuando... cuando miro el álbum y voy por cada una de las canciones, sé que fue como alguno de los géneros o sonidos que he visitado durante estos 20 años de carrera. Entonces, representa un espejo de lo que soy yo como cantante, como compositor y... y estoy muy contento, muy orgulloso de este álbum. Bueno, creo que... también no sé qué ha pasado en esta parte de la actuación. Estamos aquí en la Escuela de Televisa. ¿Te gustó algún momento actuar? ¿No? ¿No era lo tuyo? Pues... realmente no... No, nunca he tenido como un acercamiento así como... de hecho, tal vez la única vez que... ¿Del doblaje que hiciste o...? Cuando... no, cuando... cuando estuve en Alma de Hierro... Que también hay... ajá... Que me invitaron a participar en uno de los... en uno de los capítulos ahí. He hecho un par de cosas, pero ¿sabes que sí me llama la atención de pronto en algún momento hacer algo? Pero... pero algo muy sencillo. No es que yo me quiera dedicar a... a la actuación, sino digo... Un papel de un cantante. Sí, alguna cosa. De hecho, tengo amigos que... que están metidos en el mundo también de las series. Entonces, este tema ahí... y por ahí hemos hablado de... de... de alguna invitación a hacer algo muy sencillo, pero más como por... por divertirme, pero no, lo mío es la música. ¿Estarás combinando precisamente el programa con alguna gira aquí en México? ¿Hay... hay... hay planes para visitar algunas ciudades? Realmente nuestra gira, nuestro tour viajante ya arrancó, lo... lo arrancamos precisamente este fin de semana en Ecuador. Y durante este segundo semestre vamos a estar visitando varios países, pero México puntualmente viene para... para el próximo año. Bueno, hablando precisamente de tu país, Colombia, ¿te involucras con la política? Porque, bueno, acaban de cambiar de régimen también. No sé si... ¿Qué pasa por ahí? O... tú como ciudadano también colombiano... Sí, claro, pues mira, yo... ¿Te gusta? Creo que... que... que más allá de... de una posición política, realmente lo que quiero como bolombiano es que le vaya bien al país. Entonces, lo único que espero es que al presidente Petro le vaya bien. Para que nos vaya bien a todos en Colombia y que... y que los cambios que él propone y, digamos, esta nueva manera de hacer política pues realmente le lleve mucho bienestar a la gente que más lo necesita en el país y... y si es así, pues... me alegra y bienvenido. ¿Y te gusta utilizar tu música precisamente para dar algún mensaje social? Lo he hecho en algunas oportunidades. Digamos que... en cuanto a mi mensaje a nivel de compositor en mis letras, no ha sido lo principal. Digamos que yo no he sido un activista político a través de mi música. No ha sido, digamos, con lo que me ha caracterizado. Pero... pero sí he hecho algunas cosas. De hecho, en algún momento hice una canción que se llama Now the Time Has Come, donde también se hablaba de todo el tema de paz en Colombia. Cuando estaba justo a punto de firmarse el proceso de paz en Colombia hace unos años porque, pues, obviamente, creo en la paz, quiero la paz para mi país. Y era una canción que hablaba de eso, ¿no? Que en Colombia sí puede ser la paz. Y en algún momento, eso fue algo muy loco, me invitó Ringo Starr de los Beatles a cantar con él en una canción que se llama Now the Time Has Come, donde también se hablaba de todo el tema de paz en Colombia. Entonces, he tenido mis participaciones, pero no ha sido, digamos, lo principal. ¿Y qué consejo les das a las nuevas generaciones que se quieran dedicar precisamente a esto? Ya hablábamos de 20 años de carrera que ha sido paso a paso. Nadie te ha regalado nada. Precisamente es gracias al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación y sobre todo el talento que has conseguido todo esto. No solamente en Latinoamérica, en una carrera internacional. ¿Qué les puedes decir que a ti no te dijeron en su momento? Pues mira, yo creo que el mejor consejo que uno le puede dar cuando está uno arrancando la carrera es, yo siempre digo, busquen cómo suena el alma de cada uno, porque ahí es donde está tu huella en esta industria que, como hablábamos, el Vika cada vez tiene más gente queriendo entrar a ser parte del mundo de la música y para uno buscar su sello personal, pues tiene que buscar cómo le suena el alma porque todos tenemos influencias, todos estamos hechos de lo que hemos oído en la vida, pero pues al final del día tú eres único en el mundo y esa es la manera de de verdad encontrar tu camino y encontrar tu espacio. Entonces, busquen ese sello personal que eso es lo que les va a dar el camino que ustedes quieren buscar. Pues estoy seguro que encontrarás mucho talento, precisamente ya estará muy difícil la labor de juez en El Retador. Ya inicia este domingo a través de las estrellas, a través de Univisión. Para toda la gente que nos ve, no se lo puede perder porque eso es lo que busca mucho talento este programa. Mucho talento, no se lo pueden perder, realmente va a ser muy divertido, además porque para mí esa combinación que tiene El Retador de Música con comedia, con baile, lo hace muy completo. Va a estar muy divertido. Gracias por haber estado con nosotros. A ti, hermano, gracias por la invitación. Al contrario, te seguiremos la huella y sobre todo ojalá que te veamos pronto por acá, tanto en Estados Unidos como en México, en esta gira que estarás realizando con Viajante. Muchas gracias, gracias. Te queremos, te admiramos. Igual, hermano, gracias. Estas conversaciones y nos vemos en la próxima. Toma.